hola qué tal amigos aquí saludándoles una vez más en esta ocasión que traemos un pequeño vídeo un pequeño vídeo donde donde enseñamos cómo cómo cambiar el filtro de la cabina del aire acondicionado en muchas ocasiones nos hemos preguntado por qué mi carro huele mal cuando yo pongo el aire acondicionado muchas de las razones es que el filtro que lleva el cabin filter o el filtro del aire acondicionado que llevan la guantera es porque está sucio es porque está lleno de de mojo ya hace tanto tiempo que está ahí puesto se llena de polvo se llena de tantas cosas de impurezas que vienen de afuera que entran hacia adentro y ese filtro es el que donde se quedan todas las partículas que vienen de afuera y en esta ocasión aquí tenemos un camry 2017 y ahorita vamos a enseñarle cómo cambiarlo vamos a enseñarle en dónde lo lleva para que usted lo pueda hacer para que a cierto tiempo lo pueda cambiar y así que cuando usted sienta un olor raro cuando usted pone el aire acondicionado y sienta ese olor raro que sale de las ventanillas del aire acondicionado ya sabe que es qué hacer o qué cambiar vamos a ver bien pues por lo regular todos los carros traen el filtro aquí abajo aquí en la guantera aquí como podemos ver aquí está la guantera ahorita vamos a quitar y ahí podemos ver que que tenemos la ventanita donde va el filtro del aire acondicionado sólo que vamos a hacer ahorita es quitar este filtro y quitar esta placa que lleva para esta pequeña placa ya se lo quitamos ya nos da el acceso para poder llegar en donde está el filtro pero también trae otra plaquita más de donde nosotros debemos de removerlo nosotros debemos de quitar para poder este llegar al filtro del aire acondicionado del cabin filter estamos a tratar la manera de removerlo aquí ya lo tengo quitado así son dos filtros que lleva con las dos manos pucha de aquí y del otro lado también así para adentro los dos con las dos manos para adentro los pucha y ya sale la tapita que lleva y ahí ya nos da el acceso ya podemos ver el filtro del aire acondicionado que lleva en la cabina vamos a removerlo ahí está ahorita que este filtro está un poco sucio solo que ahorita lo que vamos a hacer es cambiarlo porque es muy necesario como les digo como aquí podemos ver el filtro está está lleno de tierra ahí podemos ver tiene mucha tierra tiene muchas partículas tiene mucho 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 polvo que viene de afuera y es muy importante cambiarlo es muy importante hacer el cambio de de este filtro para que usted pueda tener un aire puro un aire al cien por ciento limpio en la cabina del carro adentro tiene que cambiar este filtro a cada a cada cierto tiempo vemos aquí ya tenemos el nuevo ahorita vamos a instalarlo de la misma forma como lo sacamos así va a ir así para instalarlo ahorita vamos a instalarlo para que quede perfectamente bien ahí podemos ver de qué ya el filtro quedó en su lugar ahorita lo que vamos a proceder a hacer es ponerle la tapita que lleva de esta tapilla ahi esta ya quedó y entonces procedemos a poner la otra tapa que lleva también ahi esta ahi esta podemos ver ya ya quedó ya quedó y listo soy ahora que pongamos el aire acondicionado el aire acondicionado va a oler bien también el autopart venden unos filtros ya con olores ya con olores usted lo pone y salió un olorcito del aire con olor agradable pero en este caso compramos el normal y pues ya se lo instalamos ya está puesto y recuerden que cuando que cuando su carro esté echando un olor desagradable un olor que no sirve un olor feo necesita reemplazar este filtro el aire acondicionado porque es muy importante en el carro para que el aire una vez más les vuelvo a repetir para que el aire que usted respire esté bien purificado y esté al 100% bien limpio bien pues es todo amigos espero que les guste espero que les sirva este pequeño video de algo como reemplazar el filtro de la cabina el cabin filter y ahí estamos gracias por el apoyo que nos han brindado el canal ya somos más de 1300 suscriptores gracias suscríbase comparte si puede y ahí estamos amigos gracias por ver el video y esperen el próximo video bendiciones gracias